Dice que me quiere, que me ama, que estoy perfecta pero él no quiere nada El tiempo pasa, pasa y pasa, pero él nunca hace na, 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 na No necesito un hombre que me dé palabras, lo que yo quiero es que me muestre que me amas No, que solo quieras llevarme a la cama, porque me tienes ya cansada Si me quieres, ven con me get it, si me quieres, ven con me get it Si tú quieres, aquí me tienes, come and put your money with your mouth Deja de hablar Deja de hablar Mera checa, ponte me fresca, no te enamores después que te dejezca, mera checa, ponte me fresca, no te enamores después que te dejezca, mami yo te quiero más que pa'l wiki wiki, tú eres la que yo prefiero, como la piki piki, traje una plan B pa' después de freaky 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 tona, freaky freaky tona. Baby, lo siento, no creo, que pueda llegarte a mal, Baby, lo siento, no puedo, conformate con lo que hay. Y ya deja de hablar, bla bla bla, deja de hablar, bla bla, deja de hablar, bla bla, ya me puse money with your mouth, deja de hablar, bla bla bla, deja de hablar, bla bla bla. Come and put your money with your mouth, pero la diabla Nadie te besa como yo, nadie te toca como yo Esto es lo que hace, habla y habla Y solo quieres de mí, na, 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 na No necesito un hombre que me dé palabras Lo que yo quiero es que me muestre que me amas No, que solo quieras llevarme a la cama Porque me tienes ya cansada Si me quieres, ven, come and get it Si me quieres, ven, come and get it Si tú quieres, aquí me tienes Come and put your money with your mouth, pero la diabla Blah, blah, blah Deja diabla Blah, blah Come and put your money with your mouth, pero la diabla Si me quieres, ven, come and get it Blah, blah, blah Si me quieres, ven, come and get it Deja diabla Blah, blah, blah Come and put your money with your mouth, pero la diabla Checa, checa Checa Blah, 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 blah. John Zee, ya jose me. Check out. Mira John Zee. She in your mouth. Ya me casi me tanto. Blah, blah, blah.